aquí nos salimos del barco ahora porque nos vamos para montar el tren para dar el recorrido ese en el tren aquí estamos en skyway alaska pero lo que pasa es que está lloviendo como siempre aquí igualito que ayer está lloviendo y tenemos que estar con las capas estas chuchu mira para acá para que te veas la cara si ahí está chuchu y estamos aquí mira el barco ahí el barco ahí está pero hay que guardar la cámara porque se me moja todo